Raldes creyó que pateando cuero y tobillos ajenos iba a alcanzar para ser gestor de Oriente Petrolero para Libertadores. Se equivocó. Ahí está Oriente sumado en la tristeza y nadie quiere hacerse cargo de Oriente. ¿Por qué? Porque ya los corretean. Dice que a Raldes puso un millón y medio. Que muestre cómo lo puso. Que hay un millón más que se debe, dos millones y medio, y otras cosas más. O sea, cualquiera lo están correteando. Ese es el gran problema. Otra gran institución cruceña que está a punto también de desaparecer si los resultados no le acompañan. Ahora, los grandes refuerzos son tres que no los quería nadie, ni en su casa. Uno excedió peso y el otro o que dormía tarde o se levantaba muy temprano. No sé. Y el otro que gana mucho y jugaba tres o cuatro partidos al año. Esos son los grandes refuerzos que está trayendo Oriente Petrolero. La verdad que no los entiendo.